Las mujeres, una parte espectacular en la lucha libre. Tenemos el top 10 de damas en este año y sobre Ludark. Ahí caía Crazy Mary en el circuito de IWL. Lucha, extrema lucha de gran nivel. En Atizapán, momento número 9 del top femenil. Sexy Star en la jaula de las locas en Guerra de Titanes. Así es como caía sobre todos sus rivales dentro de la jaula. Ahí la plancha y un gran regreso de Sexy Star. Y muy disputada la división femenil durante todo el año. Momento número 8. También espectacular lo que hace Cintia Moreno sobre el lufisto en la arena Neza. Le clava los pies en el pecho. Una violencia importante la que presentaba Cintia Moreno. El momento número 7. Así es como Sexy se lanzaba sobre el león en la esquina. Con ese doble rodillazo y el impacto que le daban en la arena Puebla. Momento número 6. También Sexy Lady de armas tomar en contra de Fabi Apache. Gran rodillazo el que conecta. Parecía que hasta ahí llegaba Fabi Apache en esa batalla. Momento número 5 en las mujeres. De esta forma Marcela castigaba a Sexy con las patadas. Obviamente quedaba fuera de combate después de este impacto que le dio Marcela. Para dejar así a su rival la campeona mundial del concierto. Y firme campeona. Momento 4 de este año. Keira en la arena. Afición así metida a la cabeza contra la lona. En contra de la magnífica. Grandes talentos también independientes con las luchadoras Keira. Se llevó el momento número 4. El momento número 3 en las mujeres. Este doble rodillazo en Chilanga Mask. Que le daba chica tormenta a Kayentai. Y una herida que le causaba en la parte posterior de la cabeza. Vaya golpe que se llevó Kayentai. Momento número 2 en la división femenil. Otra vez Keira con esas patadas durísimas en la esquina. Así maltrata a su rival. Una potencia impresionante la que ha demostrado Keira. El golpe que se llevó Kairi Hoyo en su presentación en México. Y el número 1 en las mujeres. En la función del primero de enero de los perros del mal. Fabi Apache con esta cruceta rendía al trauma segundo. Lo llevaba al centro del encordado. Y así fue la victoria para las Apache en esta lucha sobre los traumas. Sí, nuestro reconocimiento para todas las luchadoras que se han subido al ring durante años. Este 2013 de verdad ha sido espectacular. Y seguramente veremos muchas, muchas emociones en este inicio. Desde este inicio del 2014. Gracias.